Estoy muy contento de venir al puerto, les mando un abrazo, que yo los bendiga a su amigo Gerardo Bordillo desde Guatemala, vamos piratas Gerardo Bordillo se convierte en un pirata más, tal como lo vieron y lo escucharon, Gerardo es nuevo jugador del Coquimbo FC de la máxima categoría del fútbol chileno El jugador guatemalteco llega proveniente del gualaseo de la liga ecuatoriana de fútbol, con esta Gerardo Bordillo se convierte en su tercera experiencia en el fútbol sudamericano Si, su tercera experiencia recordemos que ha estado en equipos como el Cajamarca de Perú, en el gualaseo de Ecuador y ahora en el Coquimbo de Chile Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa Gerardo Bordillo con el Coquimbo FC, el club oro y negro que le ha abierto las puertas a un compatriota chapín A mi en lo personal Gerardo Bordillo es un jugador muy bueno tanto en la selección nacional como en los clubes que ha militado Recordemos que él fue el único que anotó gol en la copa oro donde Guatemala se enfrentaba a Trinidad y Tobago y precisamente de cabeza Al igual que también, como no olvidarse del gol que le anotó a las águilas de la América cuando aún estaba con comunicaciones Ese partido se disputó por la liga de CONCACAF entre comunicaciones y las águilas de la América Y otra por lo que me alegro es porque el jugador aún sigue en el extranjero, recordemos que José Carlos Pinto un año y se vino para Guatemala otra vez con el cuadro crema Y por el bien de la selección nacional, esperemos ver a Gerardo Bordillo por mucho tiempo, no importa en qué equipo pero que esté agarrando experiencia en el fútbol extranjero Y como les repito nuevamente, esperemos ver a Gerardo Bordillo jugando mucho tiempo afuera, pero eso sí ojalá Muchísimo pero muchísimo tiempo afuera jugando en el extranjero para que, para que venga a aportar su experiencia con el azul y blanco Ya pensando en el mundial del 2026, que sí se puede, obvio que sí se puede, solamente creyendo Y bueno muchachos, hasta aquí dejo este video buenísima onda, pilas